Hola a todos chavales mancraster o mancraster como están chicos bienvenidos a otro nuevo video de mi canal bienvenidos a otro nuevo emocional espectacular y felicidad de este nuevo video mi nombre es kakaroto1999 perdón kakaroto1999 perdón vale la palabra que no puedo pronunciar mi nombre bueno ya no importa ya bueno chicos antes de comenzar el video quiero informarles unas cositas en la reproducción del blog minecrafteros quiero decirles chicos que estoy un poco un poco decepcionado porque no obstantemente he dicho cosas malas cuando estuve insultando a unos videos no tanto pero o sea no juego tanto tampoco no puedo pronunciar las palabras porque soy un poco tartamudeo un poquito tartamudeo pero eso bueno después tengo que cambiar por otro lado chicos quiero también decirles que estoy un poco decepcionado por los videos que he fijado porque no puedo creer lo que me está pasando o sea la gente cuando vienen a ver mis videos solamente hacen porque le da la gana de ver lo que no quieren gustar mi canal mi contenido mi canal como se quiera llamarlo y yo solamente chicos yo quiero decirles que a mi me da mucha mucha pena me da mucha lastima lo que estoy viendo no quiero mostrarles la imagen no quiero mostrarles el video no quiero mostrarles nada porque yo estoy comentando lo estoy diciendo a ustedes chicos que estoy un poco decepcionado por lo que me han pasado bueno se acuerdan el video que hice sobre el juego de minecrafters skywords o sea el minecrafters skywords se acuerdan yo lo voy a dejar en la partecita al lado izquierda para que ustedes se hagan acuerdo porque le voy a poner la imagen para que se acuerdan que ese es el video que estoy haciendo y no nada lo que hice solamente es verlo y estar bien o sea es bueno saberlo porque estoy diciendo el video porque yo juego minecraft por necesidad o sea yo juego minecraft porque ya las personas le gustan porque le gustan mucho y no tienen un timis crea decirte que este juego es un asco un juego de construcciones no hay algo para acción me voy aquí me voy a suicidar me voy a mano eso se llama algo de mal mala 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 o sea le falto un tornillo así que le falto un tornillo porque no sabe que es esto que es otro y no sabe como hacerlo solamente tiene que ver un video de youtube como jugar minecraft y cosas así ya en este lado chicos yo también quiero decirles que en el video que el video que hice creo que fue ayer o creo que antes ayer se me equivoco yo creo que creo que es ayer que hice he visto las reproducciones también las reproducciones no había comentario tampoco no había comentar porque no tiene necesidad comentar es un video común y corriente o sea cuando subo un video la gente ya no comenta pero bueno es su decisión de ellos pero yo estuve viendo los likes y los dislikes que estaba viendo en mis videos que pasa con eso primero en primer lugar a mi me gusta que la gente me apoyen con un buen like un like es suficiente para poder seguir subiendo videos diariamente osea videos seguidos osea videos que sean para el otro día para el otro día eso sí pero hay gente que está dando dislike que no le gusta que no le gusta mi contenido mi contenión que no le gusta como hablo no le gusta como estoy haciendo y se queda con el filtro que este youtuber es malo este es muy malo porque no hace videos no edita bien sos un noob tenes que aprender bien si tiene razón yo opino yo comparto con ellos tampoco no tienen que también decir muchas cosas mucho spoiler porque ellos se percatan como lo estoy haciendo mi propio canal youtube solamente hago por diversión lo que hago no hago por osea no hago en bueno hago por seriedad pero no hago por cosas en el estilo eeeh bueno quiero decirles chicos que estoy un poco desfasionado porque creo que había cosas que me está pasando creo que fue ayer que estuve pensando porque me está dando esto porque es esto porque es otro me están haciendo competencia con los likes y con los dislikes osea como es eso es que es la primera vez que me pasa esto que me está dando mucho dislike por causa de un video osea que yo juego minecraft y ya listo se acabo pero también no se siente si está seguro que no le gusta que si le gusta mire chicos eso es mi opinión voy a decirle cuando juego minecraft en la modalidad de skyward yo no juego tanto no digo que hay que decir que sos un el mejor jugador del mundo no soy el mejor jugador yo soy normal soy un youtuber normal soy una persona normal no soy como los otros que dicen ay yo quiero ser el mejor del mundo quiero vencer a vegeta quiero vencer a todo el mundo quiero ser el mejor del mundo quiero ser el puto amo que quedamos chicos a ver eso se llama estupidez osea ya percata lo que estas haciendo y se hace listo como que se haga esto pero cuando yo estoy muriendo muchas veces yo me voy a volver hacker activo el hacker y mato a todo el mundo y yo soy el mejor del mundo y yo voy a despegar vegeta 777 y jjeje sabes que chicos a mi me da mucha pena que los usuarios que las personas que son inofensivos inofensivamente a mí me da mucha pena porque la gente no aprenden a jugar o sea no aprende a perder porque yo sé la persona pierde y la persona las personas o no sólo cuando juegan minecraft pierde y gana o gane o pierda ya ganar es mejor perder es mejor también o sea ahora si vos pierdes vos te encabronar y ya listo pero si vos ganas ya estás feliz pero bueno eso no tiene importancia a los menores de 10 a 15 años o a los 12 si no me equivoco creo que a ellos no se está acostumbrando a jugar minecraft cuando empiezas a jugar la primera vez minecraft de una vez dale con los hacks dale con él con el fun y dale con el words dale con todo con eso de los las cosas ilegales que juegan minecraft se llama ilegales y se llama como decirte hacks noobs ahí lo llamo hacks noobs porque yo le llamo hacks noobs a ver en la parte de hacks y la parte de noobs lo convierto y se vuelve un que no juega minecraft o sea que no juegan nada se vuelve con decirte que es un hacker pero no sabe jugar así te digo no sabe jugar porque me das vergüenza lo es mi archivo quiero decir lo que quiero decir con seriedad a lo que son las personas que están ahí viendo o no primero me dan pena me da vergüenza me da asco me da cosas que jueguen cosas ilegales en minecraft porque ellos no se va a convertirse en en pro no se va a convertirse en el puto amo bueno disculpe la palabra y también no se va a convertirse el mejor en el mundo ellos serán convertirse en un hackers y no y yo no se va a acostumbrar nada nada de esos chicos por eso yo tengo yo estoy decepcionado porque hay los que tienen que lo que me está pasando en el vídeo que estoy jugando minecraft con el skyward a pesar de que puedo jugar otro tipo de modalidades por ejemplo edward o el hambre muy barrio eso de esos modelos de modalidades chicos voy a jugar más adelante cuando tenga una pc buena porque no voy a jugar porque mi grabador de pantalla lenta hay una persona creo que ahora antes de comenzar esto voy a terminar de los hackers chicos no no jueguen hacker ustedes se van a provocar el mayor 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 vergüenza del mundo si ustedes juegan con hacker ustedes se van a dar la pena eso más adelante lo voy a decir en un futuro ya termino de termino de la conversación de los hackers bueno chicos a ver como en que quedamos ya lo que yo digo chicos es que me estoy decepcionado porque la gente no quiere apoyarme en mi canal no quiere apoyar mi contenido si usted no quiere no si usted no me quieren si no me apoyan por lo menos ahí está la puerta de salida y se pueden irse no lo estoy obligando solamente le digo que si quiere irse se vayan se vayan nada más si no no quieren estar en mi canal pero yo no digo que mis mis propios suscriptores no le gustan esto o sea hay unas personas que sí pero a veces que no le gustan pero hay cosas relativamente no tienen relación porque mi canal es pequeño mi canal está creciendo poco a poco mi canal crece poco a poco gente por gente van a venir a suscribirse y se va a sentir mejor conmigo aunque sean nuevos suscriptores voy a decir está bien gente bienvenido a mi canal pasen ahí mis vídeos ahí ya tengo todos los contenidos de producciones de minecraft y ya eso sea un ejemplo yo le dijera a los nuevos suscriptores que disfruten pero no no den el no den así el botón de like porque si no no a veces no voy a poder subir contenido chicos si no me apoyan unos likes o sea likes buena o sea likes no tanto ya no voy a poder subir vídeos si ustedes no me apoyan en este no este no este bueno este vídeo si se pueden apoyar pero también cuando hago mis otros contenidos de del juego apoyen chicos apoyenme apoyen un tambor no se quede en brazos cruzados que yo no estoy para decirte que yo voy a hacker en mi canal y ya listo ya pero chicos por favor le digo le digo con le digo o sea no no estoy suplicando pero yo le digo que que me apoyen porque ya pronto voy a poder ver los likes y también los dislike también lo voy a ver pero tampoco no tanto porque usted si usted le gusta no le gusta bueno si no le gusta no le den like ni dislike o sea visto vista ya pero también yo les quiero decirles que por favor chicos apoyenme apoyenme no se queden así no soy como los otros yo no soy el mejor yo quiero ser una persona normal quiero ser un youtube normal aunque me digan que te ha roto es el mejor del mundo que te vamos a insultar te llama una no quiero decirle porque ya la gente va a pensar que te ha metido esto que te ha metido otro y bueno chicos ya eso eso quiere decirles para que ustedes me puedan entender un poco o no y ya antes antes de despedirme quiero decirles chicos que ya llegamos a los 120 sub todo está bien vamos a llegar a los 150 lo quiero decir chicos que al especial de los 100 sub lo voy a hacer más adelante o sea pronto pronto chicos a los 100 sub voy a hacer la especial del juego de terror que ustedes me me han pedido que yo juegue más juegos o sea algunas personas si les gustaron el primer vídeo que hice pero fue un fail pero no se preocupen chicos lo voy a hacer más adelante el juego de terror lo voy a dejar el juego de terror el no perdón a ver el de los 100 sub todo lo voy a dejar porque tengo que tener tengo que esperar mucho tiempo que tenga mi pc nueva o sea tengo que jugar con una pc con gráficos buenos o sea son juegos muy pesado y yo tengo que acostumbrarme no puedo ver porque tengo una laptop acá tengo una laptop lo estoy tocando ahorita y nada eso quiere decirles nada más hay que tengo que hay que tener mucha paciencia mucha paciencia para tener contenido nuevo en el canal también juegue todo como ustedes le quieren llamar bueno ya bueno chicos esperen que ya hayan gustado el vídeo si quieren más cosas más cosas me pueden decirme en los comentarios si no me comenten no importa me pueden decir me pueden seguir en mis redes sociales como facebook twitter y cualquier tipo de redes sociales me pueden contactarme cualquier cosa pero tampoco no me pidan mucho porque no puedo leerlos los comentarios los comentarios que me están poniendo o sea que me están enviando por cualquier redes sociales eso sí tampoco no puede entender muchas cosas y bueno chicos me despido y nos vemos en el próximo vídeo de este vídeo de blogs minecrastero mi nombre es jacatroton199 y me despido y también quiero decirles que antes antes de despedirme ya que también quiero decir un poquito más voy a tener mucho tiempo para poder seguir subiendo contenidos nuevos y también antiguos porque yo quiero acostumbrar un poco con los juegos antiguos que estoy pensando hacer y nada eso ya esto eso quería ahora sí me despido nos vemos chicos y hasta hasta la próxima chao